Tomamos por otro lado la flor, que también va a ser flor perfecta, le ponemos un clip en espera de que el día siguiente el polen haya madurado, esa flor que escogimos es una flor que no ha abierto. Entonces tenemos dos flores, la que usamos como femenina, la que le quitamos la parte masculina en una emasculación, la flor que vamos a usar como donadora y al día siguiente le quitamos el clip, arrancamos la flor masculina y sobre la flor femenina que habíamos trabajado el día anterior hacemos el cruce. Aquí lo que nos está estorbando en la toma que me estás haciendo son los pétalos, pero es que ya el cultivo tiene un avance de edad que no me va a ayudar a mostrártelo como corresponde, pero básicamente lo que hacemos es como si fuera un pincel. Luego de eso, unas dos semanas después empezamos a tener con éxito la formación del fruto en la flor que es la femenina, que fue la que recibió el polen de la que utilizamos como donadora. Y ojalá unos 40 días después tenemos de este fruto la apertura, donde ya tenemos las semillas, en este fruto que son 5 lóculos, lo cual es una muy buena flor, perdón, es un muy buen fruto, que dio una muy buena polinización del trabajo que se veía hecho antes.